Dollar City, no te pierdas los mejores productos de decoración para el hogar, para la cocina aquí en Dollar City. Esta es nueva mercancía, miren, a $6,000 pesos. Estos son cúpulas, miren qué bellas son, son diferentes modelos y diseños, también colores. Aquí en este tour recorrido encuentras diferentes artículos o productos, mercancías para tu hogar. Miren toda esta belleza, está fabulosa, literalmente sin palabra. Esta es nueva mercancía para ahora en la temporada de escolar. También pueden hacer su decoración ahora en San Valentín. Miren estas tazas. A $16,000 pesos tienen un tamaño grande. La verdad que están buenas, sirven para toda ocasión, para verano, para todo el año. La pueden usar ahora para el día del amor y la amistad. Ya viene en San Valentín. Ahora en febrero celebran en San Valentín en Estados Unidos. Pero ya ustedes saben que vivimos aquí en Colombia y aquí en Colombia casi todas las celebraciones se pegan. Porque eso es mercadeo. Si usted no tiene para comprar, no lo compre, que no es necesario. Pero si le gusta, ya está la decoración de San Valentín en las tiendas del Dollar City. Miren, para hacer esas hojaldras, esas masas deliciosas. Aquí está la decoración del Dollar City en bambú. Esto es para guardar las cucharas. Y estas otras son tablas de picar. También está el rodillo, que fue el primero que vimos. Hay diferentes tablas. Miren qué preciosura. Estos, que valen 8,000 pesos. Son para poner las ollas calientes. Y las tablas son a 16,000, a 18,000 y a 14,000 pesos. También encuentran de 8,000 pesos. Pero las de 8,000 pesos son muy delgadas. Así que les recomiendo las de bambú, que valen 18,000 pesos. Un buen material ecológico. Y, mis amores, estamos en Dollar City. Miren esta belleza. Vean para acá, mi chica. Vean esta preciosura. Wow. Esta es nueva mercancía. También hay mercancía vieja. Claro, esta, esa no la van a echar de la tienda. Pero también hay productos nuevos aquí en este Dollar City. Wow. Hermoso. Este es para la mantequilla, 14,000 pesos. Esparcirla. Ahí guardan la mantequilla. Y estos de acá son picadores de alimento a 18,000 pesos. Alimento me refiero a cebolla, tomate. Miren esto, guacamole, que es aguacate. Estos son fruteros. A 18,000 pesos ya habían llegado. Estos cucharones son nuevos aquí en la tienda. Es nuevos productos, nueva mercancía. Estos azules habían llegado en una temporada, pero habían desaparecido y ahora volvieron a llegar. Miren este cucharón a 10,000 pesos. Es una buena calidad. La terminación está perfecta. Es de madera y está muy lindo. A 18,000 pesos. Esto es un portapapel, toalla para la cocina. Y estos son para poner las tablas a escurrir. Miren, estas bolsas dicen que es ecológica a 18,000 pesos. Estas son reutilizables para que ustedes guarden en la nevedad las carnes. Las loncheras son para todo tipo de ocasión, para llevar los alimentos al trabajo, al jardín, a la gualdería. Volvieron a llegar estos recipientes. Estos son productos para guardar el ajo. También para guardar el azúcar. Para guardar los cucharones. Y este es nuevo aquí en la tienda. Miren esta belleza. ¡Wow! Es plástico. Este es un color gris. Es plástico. La tapa me encantó. El material se ve bueno. Y está bonito. Chulísimo. Les recomiendo este lavaplato a 12,000 pesos. Es jabón. Lavaplato, mis amores. Dura, tiene 2 litros y coge bastante. Arranca la grasa. Es bien espesito. Y la verdad que ahorramos bastante con este jabón. No importa si su familia es grande o es pequeña. Le dura bastante. Y es bueno. Lo recomiendo. Yo lo vengo usando hace 3 años. Y me ha encantado. Es un producto de aquí del Dollar City. Fabuloso. Continuamos con las manualidades, las artesanías, novedades. Miren esto, para hacer manualidades. Son piedras de color negro. No están pintadas. Las piedras son así. Estas son para las manualidades. El oasis. Si no han visto esos videos, vayan a ver a mi canal donde yo les hago manualidades con productos del Dollar City. Quedan hermosísimas. Ahorita en diciembre hice varias manualidades. Hice un cuadro. Hice centro de mesa. Hice... Guau. Todo lo que más pude. Estos nuevos productos en Dollar City. Estos ya habían llegado, pero este es nuevo a 16 mil pesos. Algunos productos ya habían llegado en la tienda, pero otros productos todavía no habían llegado. Estos son a 10 mil pesos. Con esto ustedes pueden hacer... Son en espejo. Pueden hacer portabela. También pueden hacer un cuadrado, una cajita decorativa y ponerle flores. Aquí yo les muestro el producto, la nueva mercancía, también la vieja, porque el viejo también tiene derecho. Y también les doy las ideas para qué sirven o en dónde pueden colocarlas. Estos son letreritos que pueden usarlos en la cocina, en una pared, en la galería. Aquí hay productos en el Dollar City hermosos. Dios me los bendiga grandemente a todos. Muchísimas gracias por su gran apoyo hasta el día de hoy. Y continuamos con este tour recorrido por tiendas Dollar City en Bogotá, Colombia. Recuerden que la vida es bella y hay que vivirla. A mí me encantan estos productos, ya que son simulados a la naturaleza. Estos son hechos de cemento. Y estos otros, guau, divinos. Miren, aquí encuentran diferentes accesorios, artículos. Esto es para el salpicadero de la cocina. Están a 14 mil pesos. Hay diferentes, está en este color. También hay en plateado. Estos ya se los había mostrado. Estos son los plateados. Ahora vinieron más pulidos. Ustedes también pueden hacer manualidades con esos. Forrar o decorar un cuadro. Suscríbanse, mis amores, si aún no lo han hecho, para que se estén informando. Miren, esto también lo pueden usar. Es a 12 mil pesos. Lo pueden usar como decoración para su cocina. Con esto pueden decorar o forrar bandejas. Es para el salpicadero también. Pero las cosas pueden usarlas para lo que ustedes deseen. Esto es una nueva lámina que ha llegado dos unidades a 8 mil pesos. Es malmoleado. También ustedes pueden hacer bandejas decorativas. Con esas láminas se viene una manualidad en este canal. Y continuamos nuestro tour recorrido por la nueva mercancía. Los nuevos productos en Dollar City a 18 mil pesos. Miren, esto tiene un tamaño grande. Es decorativo. Lo pueden usar para otoño. Para horas, para San Valentín. Para verano. En toda ocasión pueden usarlo para diciembre también. Hay productos que deben comprarlo si ustedes lo quieren ahora. Porque en la temporada de diciembre ya no están. O cuando se dice la temporada de amor y amistad, tampoco están. Hay productos que llegan para San Valentín. Que es lo mismo. Pero no sé por qué no se consiguen. Con estos círculos o cuadrados ustedes pueden hacerse un espejo decorativo elegante en 3D, mis amores. Al principio, al comienzo de este canal, yo les hice un video de cómo hacer un espejo gigante en 3D. No habían llegado estos cuadros. Me tocó mandarlos a cortar en una carpintería y me quedó divino. Ese cuadro ustedes no lo ven aquí en 3D. Ese cuadro ustedes no lo ven aquí en mi casa a 16,000 pesos. O sea, son nuevas casas decorativas para que ustedes pinten, hagan nutricidad, manualidades con sus niños. Aquí al lado vienen las pinturas rojas, amarillas, azul y blanca. Para que ustedes, si ustedes desean, aquí ya van 500 y pico de video en este canal. Pero continuamos, mi belleza. Ese, como les decía, ese espejo no lo consiguen aquí en mi casa estos tiempos, ni lo van a ver. Porque lo vendí, ya que era muy grande y no tengo suficiente espacio porque tengo otros espejos decorativos. Entonces vendí ese espejo. Los espejos que veían al principio, la mayoría los he ido vendiendo. Hago manualidad y como no tengo suficiente espacio porque ya tengo bastante cosas. Entonces lo que hago es que lo vendo y con eso me reúno a unos chelitos. Chelitos es dinero, ya ustedes saben. Para ayudarme, mis amores, esta es nueva mercancía en el Dollar City. Ustedes saben que todo trabajo debe ser remuredado. O sea, hay que ser pagado a 18,000. Si quiere irse a vacaciones, véngase a Dollar City. Aquí consigue su toalla, fabulosa, su inflable, delicioso, su simulador de pesca, fabuloso, a 14,000 pesos. ¿Quiere cosas de verano o para todo el año? Véngase aquí al Dollar City. Aquí consigue maravilla. A 16,000 pesos. Esto es un florero. Para mi parecer está bien bonito. Guau. Miren este. A 14,000 pesos. Esto es rústico fanjau. Y el otro tiene un color elegantoso. Miren estas macetas. Guau. Están hermosísimas. Mis amores, estos son nuevas macetas. Nuevos productos. Nueva mercancía. Ustedes hagan su manualidad con lo que tengan en casa. Yo hago el video, pero ustedes no, si no tienen para comprar todo, no lo compren. Hagan su manualidad. Siempre les recomiendo hacerlo con lo que tienen. Ya ustedes saben, hay nuevos colores de alfombra a 14,000 pesos, a 18,000 pesos. Guau. A mí me encantó esta gris y la azul. Están preciosas. Esta otra que dice bienvenido tiene la textura un poco áspera. Áspera significa grueso. Para que ustedes deleiten y pasen esos deliciosos momentos con sus hijos. Deleiten el paladar a 6,000 pesos y a 5,000 pesos para las palomitas de maíz. Para ver las películas son estas de rojos con blanco. Y estos a 5,000 para la leche. Estos vasos son acrílicos, son copas. A 10,000 pesos la unidad es tornasolada. Si ustedes tienen niños o niñas, pequeñas, no importa. Es favorable que compren de esta y si ya los tienen bien educaditos, entonces compren los de vidrio, pero es recomendable que estén pendientes. Estos son para hacer los hielos en la nevera. Son moldes de silicona. Todos estos botilitos se ven bonitos, elegantes, fabulosos y lo que les sigue. Pero no les vayan a echar agua caliente a la mayoría porque si el agua está muy caliente se dañan. Y esto es para guardar las especies a 14,000 pesos, las 3 unidades. Estos son a 16, son de aluminio y vidrio, 2 unidades. Estos son a 4,000 pesos para los fumadores. La gente que fuma y echa la colilla de cigarrillo. Esta nueva mercancía, nuevos productos, año 2024. Este video es del 2024. Miren todas estas bellezas. Suscríbanse y compartan el video para que así les llegue a muchas personas. Dejen su comentario qué producto les gustaría comprar o qué les gustó más o cómo harían ustedes su manualidad en su casa, para qué los utilizarían. Recuerden que aquí no les puedo dar todas las ideas, ya que es un video bastante, tiene bastante producto, bastante mercancía. Entonces no me puedo centrar en un solo producto. Estos son para guardar los alimentos, la carne también y también para usarlo de lonchera a 16,000 pesos. Estos son de vidrio, de tapa hermética. La verdad es que estos me gustaron bastante. Este video no tiene desperdicio, ya que todos los productos son de buena calidad. Los que he mostrado y he reseñado. Este plato es de cerámica. A 18,000 pesos. Y los otros, miren, estos los utilicé en diciembre. Son unos corazoncitos, el tamaño es bonito. Gracias a Dios y a ustedes.